Dígame, ¿cómo sueña Barcelona? Sueña en voz alta. Han pasado 30 años, ¿no? ¿Cómo es la Barcelona que usted sueña? Yo creo que Barcelona, la verdad, es que tiene las condiciones para liderar. O sea, las tenía ya en el pasado y las ha fianzado para liderar un modelo de ciudades habitables, democráticas, que puedan formar esa red urbana de democracia global. Y sobre todo también tenemos una gran responsabilidad en demostrar esa otra política posible que las ciudades en general demostramos, que es la de la cooperación horizontal. Hay unos estados que creo que se han quedado antiguos, que seguro que tenían mucho sentido en el siglo pasado, pero que ahora es una forma de gobernanza lejana del ciudadano, muy lenta, muy burocrática. Y creo que tenemos la responsabilidad de hacer entender a los estados que no somos una amenaza de contrapoder, como nos podrían ver, sino que somos la oportunidad de actualizar la política y hacer que no tenga un descrédito absoluto, como está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, donde el proyecto europeo cada vez la ciudadanía lo ve más lejos, lo ve como una burocracia al servicio de grandes capitales, pero que no representa a la ciudadanía, para reconstruir esa Europa fuerte, que yo creo que sí necesitamos más que nunca. Yo creo que ahí la gran esperanza también es que lo hagamos desde las ciudades con la ciudadanía, no los alcaldes, sino las ciudades con la ciudadanía, que somos además el espacio de la proximidad, donde reinventar la política, donde hacer que la ciudadanía pueda aportar lo mucho que tiene para aportar. La ciudad de Barcelona creo que tiene una ciudadanía, unos barrios muy activos, con una sociedad civil históricamente muy implicada a nivel cultural, a nivel profesional, a nivel vecinal, y creo que eso es lo que nos hace que en un mundo muy complejo, cargado de incertidumbres, de miedos, que no hay que despreciar, que hay que mirarlos de frente, pero que nos da confianza en que Barcelona los podrá enfrentar. Y yo siempre digo, transformar los miedos en esperanzas tiene que ser el gran reto de las ciudades. Señora Colau, dirige usted un punto absolutamente estratégico de la vida, desde luego de Cataluña, de España, de Europa y del Mediterráneo. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Aplausos